Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos al licenciado, a puerta del calendario nacional del ciclismo, don Hernando Zuluaga, nos alegra saludarlo. Vamos a hablar de Valles Tópicos, comencemos por el Campeonato Nacional en Bucaramanga. Sí, del 2 al 5 ya el equipo del Valle del Cauca está en Bucaramanga, llegaron esta mañana y pues vamos a tener la posibilidad de asistir a uno de los campeonatos con más nivel, ya que tenemos grandes corredores de la élite mundial que son Pro Tour. Hace varios años no se tenía un campeonato tan completo, vamos a tener a Miguel Ángel López, reciente campeón de la Vuelta a San Juan, a Nairo Quintana, a Egan Bernal, a Daniel Martínez, a Seriz Viguita, a Brandon Rivera, a Chávez y pues corredores de todo el pelotón nacional y por supuesto el Valle del Cauca, gracias al apoyo de nuestra gobernadora, la doctora Clara Roldán, igualmente nuestro gerente, nuestra gerente de Indervalle, la doctora Faisuri, por ese apoyo que siempre le da a todos estos campeonatos, a la doctora Ana Milena, la sugerencia de competición y vamos a aspirar pues con el título que obtuvo el año anterior Mariana Herrera en la contrarreloj, llegar a buscar retener este título en la contrarreloj, hacer una muy buena actuación con Brian Gómez, con Juan Pablo Zapata, con Ever Gutiérrez, la verdad es que es un campeonato duro pero esperamos hacer una gran actuación para el Valle del Cauca. Qué bueno, ya se prepara el ambiente para el Mundial Juvenil aquí en la ciudad de Cali y también se prepara el velódromo al ciudad de Nieto Patillo para acoger el ciclismo de Juegos Nacionales que ya comienza la cuenta regresiva. Sí, los Juegos Nacionales son ahora en noviembre y pues se prepara pues el velódromo para recibir como sucede Juegos Nacionales que es el Valle del Cauca, estaba específico que era claro y fue de las primeras decisiones que se tomaron de que la pista sería en nuestro velódromo al ciudad de Nieto Patiño y pues estaremos pues trabajando para hacer un gran torneo de ciclismo en estas justas. Igualmente ya se trabaja arduamente gracias al apoyo de la doctora Clara Roldán del Ministerio del Deporte con nuestra campeona la doctora María Isabel Urrutia lo que va a ser el Mundial de Ciclismo Juvenil que va del 24 al 27 de agosto y que se trabaja pues intensamente con todo el comité organizador para que Cali, el Valle y Colombia queden muy bien ante la faz del mundo. Qué bueno. Y las primeras salidas internacionales de Selección Colombia, licenciado. Sí, en Indonesia ahora a principios de este mes es la primera Copa de Naciones después viene Egipto en el mes de marzo y en abril en Milton, Canadá las tres Copas de Naciones, el año anterior hicimos Copa de Naciones acá cerrando pues el ciclo y esperamos pues que la Selección Colombia con todos los estelares, Martí Caballona, Kevin Quintora les vaya muy bien en estas Copas del Mundo. Qué bueno, ahí quedamos al día entonces, el calendario del ciclismo no solamente nacional sino internacional. Licenciado, nos alegra haberlo saludado y muchísimas gracias por atender siempre el periodismo de logros. Gracias y cordial saludo para todos. Gracias. Gracias.